Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Con cientos de habitantes de varios cantones de la provincia del Guayas, autoridades locales, provinciales y nacionales, vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, inauguró la actación eléctrica TAC Bodega, que se encuentra ubicada entre los cantones Marcelino Maridueña, Milagro y El Triunfo. El país ya cambió, el país es otro. Y el sector eléctrico es uno de aquellos que más se ha visto beneficiado de esta política, de este liderazgo. Hoy por hoy, el sector eléctrico ha invertido más de 6 mil millones de dólares en proyectos hidroeléctricos, en proyectos de transmisión, un nuevo sistema de transmisión a 500 KB. En el sector de la distribución, tan solo en la Corporación Nacional de Electricidad, hemos invertido en estos dos años alrededor de 450 millones de dólares. Si es que tenemos grandes hidroeléctricas, pero no tenemos redes que garanticen la continuidad de servicio, sobre todo en las zonas rurales, donde sabemos que hay enormes desafíos de calidad de servicio. Esta subestación automáticamente puede ser controlada de forma remota. Para los otros es muy fácil cuadrar las cuentas, quítales nomás las medicinas a la gente, no vuelvan a construir hospitales, ¿para qué hace el centro de salud tan elegante? Si al fin y al cabo son pobres, que se mueran nomás. No compañeritos, nunca más en mi patria, primero la gente, primero los ecuatorianos, primero la educación, primero la salud y seguiremos invirtiendo. En tiempos difíciles a trabajar más compas, a trabajar con mucho más entusiasmo y con mucha más fuerza. ¡Vamos por más! ¡La revolución no se detiene! En este evento histórico fue oportuno el agradecimiento al vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, y al gobierno nacional. Esto por el apoyo que vienen recibiendo los habitantes de estos sectores. Quiero agradecer una vez más y felicitar estos megaproyectos en todo el país, el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética en todo el país. Tremendos megaproyectos que se han construido y ahí está la plata que dicen que no aparece, ahí está la plata para el futuro de nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. A nombre de los líderes de comunidades beneficiadas, subestación TAC Bodegas, agradecemos a usted, ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República, por esta nueva obra eléctrica, subestación TAC Bodegas, que beneficia a las comunidades de Naranjal, El Triunfo, Bucay, La Troncal, y las parroquias Virgen de Fátima y Pedro J. Montero. Desde el Cantón Milagro, provincia del Guayas, Informe Ciudadano, La Patria Grande.